¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sé que tú no sientes lo que yo siento por ti No sufres por las noches, no te duele verme así Vaya que no, 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 no me digas que esto no puede ser No me olvidas que yo te deje de una buena vez Solo déjame enterarme que ya no estaré Déjame soñarte Sabito suavecito Déjame arrasarte Sabito suavecito Sabito suavecito Sabito suavecito Déjame arrasarte Sabito suavecito Sabito suavecito Muy feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mi gente con la derecha! Ya sé que tú no sientes lo que yo siento por ti No sufres por las noches, no te duele verme así Vaya que no, 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 no me digas que esto no puede ser No te pidas que te deje de una buena vez Solo deja que tirame, que ya nunca duro esta de bien Déjame soñarte, suavecito, suavecito Déjame soñarte, suavecito, suavecito, suavecito Déjame soñarte Déjame soñarte